Este lunes el presidente de la República, Sebastián Piñera, dio a conocer el nuevo proyecto del gobierno para realizar una «transformación digital y modernización del Estado», lo cual traerá consigo que diversos trámites dejen de realizarse de manera presencial. Por ejemplo, existen 15 trámites que actualmente son solicitados por organismos del Estado que dejaran de ser emitidos de manera presencial, ya que serán enviados digitalizados de manera interna, aunque la entrega física continuará ocurriendo en el caso de que sean solicitados para ser presentados en entidades privadas. Estos 15 certificados se eliminan para los trámites con el Estado. Este es un trabajo que busca digitalizar y, por lo tanto, excluir el 80% de solicitudes de estos trámites en un período de aquí al término del gobierno, pero el proyecto de ley busca digitalizar el 100% de los trámites en un plazo mayor, aseguró el asesor presidencial Rafael Aristía en conversación con LUN. Los 15 trámites que serán digitales para entidades de gobierno, afiliación a FONASA, nacimiento para asignación familiar, antecedentes, anual de estudios, anotaciones vigentes de vehículos motorizados, matrimonio para asignación familiar, afiliación a FP, licencia de Enseñanza media, honorarios de prestadores de libre elección, cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, multas de tránsito no pagadas, alumno prioritario, troja de vida del conductor, antecedentes laborales y previsionales, de función para asignación familiar.